Lote número 2, Litoral Ok Gross HTC, es un nieto de Granite Lake, mejor reproductor de todos los tiempos en el Brasil, hijo de Gustran Splash, madre super productora que dio grandes cracks como Tortillo Teteum, Carlita, Carlita 2 y Tortillo Chaqueñito entre otros. Será subastado el próximo lunes 8 de noviembre en el remate virtual del Aras Don Carlos, Aras Santo Tomás y Aras Mujareta. Así presentamos el Lote número 2.